quieres eliminar varias cuentas que tienes en messenger pues en este vídeo te voy a enseñar cómo vas a eliminar estas cuentas que tienes varias no pues vamos a entrar en messenger vale vale una vez que cargue messenger aquí sale nuestro chat de messenger muy bien lo que tenemos que hacer a continuación es darle en estas tres barras que te estoy señalando ahora mismo clicas en las tres barras que hay aquí vale muy bien una vez que estemos en las tres barras vamos al engranaje que está aquí vale vas a aplicar en el engranaje que hay aquí muy bien una vez que estamos en esta parte lo que vas a hacer es scrollear hacia abajo vale vale y vamos a esta parte donde pone administrar cuenta va vas a aplicar aquí y suponemos que tienes aquí como 34 cuentas en mi caso yo tengo unas tres cuentas como ves aquí para eliminar todas estas cuentas vas a aplicar de esta manera una por una vale y vamos a esta parte donde tenemos la papelera vale y le vas a dar aquí y aquí a mí no me deja porque tengo la sesión iniciada en facebook pero si tienes la sesión iniciada en facebook pues si vas a poder borrarlo vale chicos y lo que tienen que hacer es hacerlo de nuevo con otra cuenta por ejemplo en esta cuenta lo voy a hacer de nuevo vas a aplicar y vas a entrar con tu contraseña y vas a eliminar como vale como ésta bueno una vez que le deseen eliminado básicamente se te va a eliminar la cuenta de messenger y así lo haces con lo mismo con las otras cuentas que tienes aquí en messenger y esto es todo chicos si te ha servido este vídeo te ha ido un montón pues suscríbete al canal y dale un like gracias por ver este vídeo y adiós